El cortejo fúnebre de Pelé, que acompaña en este martes miles de personas en la ciudad de Santos, pasó por delante de la casa de la madre del astro brasileño Celeste Arantes, que en 2022 cumplió 100 años de edad, en lo que fue el momento más emotivo de los funerales. Familiares y amigos de Pelé, fallecido el jueves pasado a los 82 años de edad, vieron frente a sus ojos el féretro de Urrey desde el balcón de la residencia de Arantes, situada en el canal 6 de Santos, donde se concentraron cientos de personas. Los vecinos de Santos ocuparon los dos lados del canal para homenajear a su mayor ídolo y dar condolencias a la familia con cánticos del club donde Pelé pasó la mayor parte de su carrera deportiva. Al paso del camión de bomberos que transportó los restos mortales del exfutbolista brasileño, hubo una explosión de aplausos y gritos, banderolas gigantes ondeaban a ambos lados de la calle. El cortejo fúnebre está recorriendo este martes las calles de Santos, en un último adiós al eterno 10 de la Canariña, que ha sacado a las calles a miles de personas, a pesar de ser un día laborable y de altas temperaturas. Su última parada será el memorial Necropolis Ecuménica, donde será sepultado en la más estricta intimidad. Antes se instaló una capilla ardiente que estuvo abierta al público durante 24 horas en el estadio Villa Belmiro, donde fueron a despedirle más de 230.000 personas, según cálculos del Santos. Pelé falleció el pasado 29 de diciembre en un hospital particular de Sao Paulo, como consecuencia de un fallo multiorgánico derivado por el cáncer de colon que se le había diagnosticado en 2021.